la tecnología en este momento del fútbol es fundamental por eso que como técnico hay que ir evolucionando hay demasiadas ahora adelanto para trabajar con el equipo para trabajar con el conocimiento de los rivales como para no usar todo tipo de software son siempre muy bienvenidos y es importante además saber usarlo delante del jugador para poder demostrarle a él las virtudes o los aciertos los errores que tuvo durante un determinado partido hay tal cantidad de software que se puede analizar con la línea de 4 en defensa que lo pincha a los cuatro jugadores es el movimiento durante todo el partido en relación al trabajo que uno hace la semana posteriormente está la posibilidad de desarrollar con el jugador la evaluación de su de su rendimiento en base a los uno contra uno con laterales en base al juego aéreo hay tal cantidad de cosas que si en esta profesión uno realmente no le dedica una cantidad de horas importante sabiendo optimizar todos esos software yo creo que es un técnico que se va quedando atrás tampoco es pasarse hacia el otro lado se no cree que la parte tecnología va a determinar la victoria al final la victoria la derrota siempre la va a determinar el rendimiento del jugador el día de partida y